Este encuentro será entre Pedro Valdés y Keith Larson. El encuentro que estamos presenciando ahora, Pedro Valdés contra Keith Larson. El anterior, mis amigos, cuando ustedes presenciaron al Gran Apolo contra Barrabás, pues vieron ustedes cómo empujó al árbitro el Gran Apolo y fue descalificado. Por tal razón, pues Barrabás ganó vía descalificación. Y la acción entre Pedro Valdés, mis amigos, y Keith Larson. Levantado en peso, Larson por parte de Valdés, con otro lado de cintura y va a la lona. Ahí lo llevó a la lona. Fuente el árbitro uno y se despega rápidamente. Es hombros, Keith Larson. Se aplica Valdés nuevamente a Larson. Lanza golpe con la derecha. Le vuelve el castigo por parte de Valdés contra Larson. Seguí castigando. Castigo por parte de Valdés contra Keith Larson. Lanza una patada a Valdés, aún en la lona contra Keith Larson. Ahí lo toma por el pelo. Ahí lo va a cuadar, por el brazo izquierdo ahora. Saque de cuerdas. ¡Y! Tremendo golpe al pecho. Cae la lona. Keith Larson. Ahí cae tras él, Pedro Valdés, con un rodillazo tremendo contra Larson. Dos con todo el árbitro. Por poquito sorprenden a Keith Larson. Árbitro lece, Marcillo, Tomás Marín. Lanza un golpe con la derecha. Otro golpe por parte de Larson contra Valdés. Pero fue Valdés ahora el que castigó a Larson. Ahí lo castiga, lo tiene en la esquina del coerdato. Pero desde la esquina lanza golpe Keith Larson contra Pedro Valdés. Pedro Valdés sigue castigando en la esquina Keith Larson. Va al lanzo de esquina contra Larson. Y desde allí da un puntapié a Pedro Valdés. Golpe en la cabeza. A la derecha otro golpe por parte de Keith Larson contra Pedro Valdés. Ahí viene. Saque de cuerdas contra Pedro Valdés. ¡Wow! Colazo invertido. Cae. Pedro Valdés. Va atrás él Keith Larson. Ahí viene el machete de pierna al cuello de Pedro Valdés. Lo está cubriendo. El árbitro cuenta uno, dos y lo descubre. Ahora trae el conteo de dos. Levantándole en peso ahora. Aquí Larson a Pedro Valdés. Y en toda su invertido cae contra este en el pecho. Vuelve a cubrirlo. El árbitro cuenta uno, dos y se descubre nuevamente. Pedro Valdés tras el conteo de dos. Lanza golpe contra Larson. Otro golpe contra Larson por parte de Pedro Valdés. Ahí se pone en pie y lo castiga en la cabeza a Pedro Valdés, a Keith Larson. Larson le tiene el cuadrato. Ahí levantado en peso por parte de Valdés. Quebradora de cintura. Lo lleva la lona. Pedro Valdés lo cubre. El árbitro cuenta uno, cuenta dos y hace el conteo de dos. Libre Keith Larson. Lanza golpe al estómago de Pedro Valdés. Recibe golpe a cambio en la cabeza por parte de Valdés. Keith Larson. Otro golpe contra la cabeza de Keith Larson por parte de Pedro Valdés. En la esquina del cuadrilato. Allí lanza patada contra Valdés. Y sigue lanzando golpe contra Pedro Valdés. Keith Larson reponiéndose muy bien ahora. Viene, toma a Pedro Valdés en un saque de cuerdas y una catapulca. Balalón a Pedro Valdés. Lo cubre Larson. El árbitro cuenta uno, cuenta dos. Se descubrió Pedro Valdés. A tiempo para no ser derrotado. Ahí lo lleva, puesta de espalda. Bonita por parte de Larson contra Valdés. Uno, dos. Y se descubre nuevamente Valdés. No logra producir la victoria. Keith Larson. En las cuerdas. Desde allí un tope de cabeza al estómago de Keith Larson por parte de Pedro Valdés. Va golpe en la cabeza con la derecha. Va a las cuerdas. De las cuerdas. Golpe de derecha por parte de Keith Larson contra Valdés. Se recibe a cambio. Golpe en el estómago. Otro golpe contra Pedro Valdés. Golpe en la cabeza de Larson. Se salió de las cuerdas. Va a la esquina del cuadrilátero ahora Larson. De allí golpea en la cabeza a Pedro Valdés. Ahí tomado por el brazo izquierdo. Saque de cuerda contra Pedro Valdés. Codazo invertido al pecho. Cae Valdés. Va a traer el Keith Larson. Lo cubre. El árbitro cuenta uno. Cuenta dos. Se descubre tras el control de dos. Pedro Valdés. Larson en pie. De rodillas Valdés. Recibe Codazo en su cabeza. Otro golpe en la cabeza por parte de Keith Larson. Va al castigo contra Valdés. Quien lanza tope de cabeza al estómago de Keith Larson. Para abrirse paso. Se pone en pie Pedro Valdés ahora. Ahí golpe en la espalda de Keith Larson por parte de Pedro Valdés. Sigue el castigo a la espalda de Keith Larson por parte de Valdés. Otro golpe contra Keith Larson por parte de Valdés. Ahí lo va persiguiendo Pedro Valdés. Keith Larson lo sigue castigando por la espalda. Atrás él. Viene y se saca de cuerda contra Keith Larson. Y otra vez el golpe en la estómago. Fue de espaldas a la lona Keith Larson. Ahí tomado por la cabeza. Un bloqueo lateral a la cabeza de Keith Larson por parte de Pedro Valdés. Wow, y tremendo con la derecha. El golpe contra Keith Larson. Otra patada en la espalda de Larson por parte de Pedro Valdés. Está en dificultades Larson, pero no se rinde. Ahí tratando de reponerse Keith Larson. Otro castigo. Pero ahí responde muy bien ahora. Keith Larson contra Pedro Valdés. Ahí van los golpes contra Valdés. Sigue golpeando ligeramente. Pedro Valdés. Saque de cuerda. Patada voladora contra Pedro Valdés por parte de Keith Larson. Vuelve contra él. Segunda patada voladora consecutiva. Ahí se lanza tras él. Se lo lleve en una tijerilla voladora. Muy bonita. Lo tiene en la lona. Ahí le da vueltas. Keith Larson vuelve. Otra tijerilla voladora contra Pedro Valdés. Y se lo lleva a la lona. Ahí lo tienen puesta de espalda. Muy bonita. El árbitro cuenta. Uno. Cuenta dos. Cuenta tres, mis amigos. Y esa es la victoria que obtiene Keith Larson contra Pedro Valdés. Y concluye el encuentro con esta victoria maravillosa para Keith Larson. Amigos, pausa de cambio. Y no se promueve mientras tanto, Joaquín Palinjo le dice a todos.